Llegó el momento de hablar de un hombre que por fin ha tenido su llamado al Olimpo del Fútbol Americano Profesional, de un ex apoyador de los San Francisco 49ers a quien recordamos por sus grandes momentos dentro del terreno de juego, su pasión, su entrega, su liderazgo, su determinación, la excelencia con la que jugó el deporte al más alto nivel, pero también todo lo que fue afuera del emparrillado. Con ustedes, el nuevo miembro de la clase 2024 del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, Patrick Willis. Nacido en Bruston, Tennessee, Willis creció en la pobreza extrema y tuvo que cuidar de sus tres hermanos menores en un hogar realmente disfuncional al lado de una madre ausente y un padre alcohólico. A la edad de 10 años, trabajaba a tiempo completo en campos de algodón para intentar sacar adelante a sus hermanos. Pasaron muchos años hasta que a los 17 no pudo más con los abusos de su padre, que cada vez era más violento con él y sus hermanos y decidió dejar su casa junto con ellos, Ori, Detrice y su hermana Ernica. Esta última decidió ir a servicios infantiles para denunciar su situación y esto ayudó a los hermanos Willis a dejar atrás esa casa, por llamarle de alguna manera, que tan solo era un doble remolque en un parque de casas rodantes en las afueras de Bruston. Los hermanos se mudaron con el entrenador de baloncesto de la escuela secundaria, el maestro Chris Finley y su esposa, que de la nada se convirtieron en padres de tres adolescentes. Un dato importante es que gracias a sus valores cristianos, Patrick todavía visita a su padre de vez en cuando diciendo que tiene que aprender a perdonarlo. Las tragedias de Willis no quedaron allí, pues en 2006 su hermano Detrice con 17 años murió ahogado debido a que sufrió un calambre nadando y nadie se dio cuenta. Willis jugó su último año en honor a él en Ole Miss, pero yendo un poco más atrás, Willis estudió en Hollow Rock Brewstone Central High School, en donde dos años fue seleccionado el jugador más valioso regional y jugador del año del oeste de Tennessee, donde además del fútbol jugó basquetbol y béisbol, y fue el primer hombre en la historia de Tennessee en ser nominado al premio Mr. Football como apoyador y corredor la misma temporada. Fue uno de los mejores prospectos y decidió ir a Ole Miss. Ya como miembro de los Rebels de Mississippi de 2003 a 2006, en su primer año jugó en 13 partidos y logró 20 tacleadas. Recibió el premio como atleta académico de la Fundación Nacional de Fútbol y el Salón de la Fama del Fútbol Universitario. En su segundo año jugó en 10 de 11 partidos, obteniendo una mención honorífica de la All South Eastern Conference. Registró 70 tacleadas, 54 en solitario y 5 capturas de coreback. Ya en 2005 lideró a la conferencia en tacleadas con 12.8 por partido, lo que lo colocó quinto a nivel nacional. Esa temporada terminó con 128 tacleadas totales, 9.5 tacleadas para pérdida de yardas, 3 capturas, 1 intercepción, 2 balones sueltos forzados y 1 balón suelto recuperado. Nombrado jugador defensivo del año por College Football News y Scout.com. También nombrado primer equipo por All American Football Foundation, la Associated Press lo nombró primer equipo. En su última temporada con Ole Miss registró 137 tacleadas, 11.4 por partido, 7 pases desviados, 3 capturas, 2 fumbles forzados y 1 recuperado. Ganó el premio Jack Lambert y el prestigiado galardón Dick Butkus, que se le otorga al linebacker más destacado de fútbol universitario, además del premio Connerly, que otorgan los medios de comunicación de Mississippi. En resumen, en su carrera colegial consiguió ser dos veces primer equipo de toda la conferencia 2005-2006, dos veces All American 2005 y 2006, jugador defensivo del año en 2006, el premio Butkus en 2006, el premio Jack Lambert en 2006, el Connerly Trophy en 2006 y recientemente en 2019, fue inducido al salón de la fama del fútbol americano, colegial. Llegaría el año 2007 y Patrick Willis estaba prospectado para finales de la primera ronda o principios de la segunda, pero una muy buena actuación en el combine le ayudó a subir sus bonos, además de obtener el premio del jugador más valioso del equipo del sur en el Senior Bowl de aquel año. Fue entonces que los San Francisco 49ers decidieron tomarlo en la primera ronda con el pick 11 y la historia como gambusino comenzaría en ese preciso momento. En aquel 2007 Willis fue entrenado directamente por el ex linebacker All of Fame Mike Singletary, quien a la postre se convertiría en el head coach del equipo. Pat comenzó jugando como linebacker medio en aquella defensa 3-4. El impacto fue inmediato en su primer juego, pues registró 11 tacleadas, de ellas 9 solo. Forzó un balón suelto y los Niners derrotaron a Arizona por marcador de 20 a 17. En aquel año enfrentando a Minnesota, esa defensa gambusina liderada ya por Willis limitó al fenómeno novato del año llamado Adrian Peterson a tan solo 3 yardas totales en 14 acarreos. Ese mismo año tuvo una brutal exhibición contra Tampa, donde registró 20 tacleadas, 2 capturas de coreback, un balón suelto forzado y un pase desviado en la victoria 21-19 sobre los Bucks y ganando los honores de novato de la semana por cuarta ocasión en ese año. Aquella temporada Willis como novato terminó como líder en tacleadas de toda la NFL, registrando 174. Además tuvo 4 capturas, 2 balones sueltos forzados y 5 pases desviados. Los 49ers extraoficialmente contabilizaron más de 200 tacleadas del 52 aquella temporada. Como resultado, Willis fue llamado al Pro Bowl como titular y así convertirse junto a Ronnie Lott en el segundo novato defensivo llamado al Pro Bowl como titular, además de otros galardones más en aquella primera temporada. En su segunda temporada en la NFL, Willis anotó el primer touchdown de su carrera contra Seattle, devolviendo una intercepción para 86 yardas. Durante otra temporada dominante con los 49ers, Willis fue nombrado apoyador interno titular para el equipo NFC del Pro Bowl. En solo dos temporadas se consagró como uno de los mejores linebackers de la NFL. Al final del año, Willis terminó segundo en tacleadas y fue elegido para su segundo Pro Bowl consecutivo como titular. También fue elegido All-Pro del segundo equipo y apenas se perdió el primer equipo ya que Joe Bison de los Carolina Panthers obtuvo un voto más que Willis. Para su tercera temporada, Willis terminó con 152 tacleadas y lideró la NFL por tercer año consecutivo en ese rubro. Además tuvo cuatro capturas, tres balones sueltos forzados, ocho pases desviados y tres intercepciones. Fue nombrado primer equipo All-Pro y nuevamente llamado al Pro Bowl por tercer año consecutivo, pero decidió no participar por una lesión en la pierna. Para 2010, Willis firmó por 5 años y 50 millones de dólares con 29 asegurados. Todo su esfuerzo por fin se veía recompensado, pues en ese momento fue linebacker interno mejor pagado de toda la liga. Aquel año logró el máximo de su carrera con seis capturas de coreback, pero aquel año Willis jugó con muchas lesiones. Incluso contra San Diego jugó con un yeso en una mano, mano que estaba rota. A pesar de que no pudo participar en la semana 17 debido a una segunda operación en la mano, Patrick fue nombrado nuevamente All-Pro primer equipo y llamado por cuarta vez consecutiva al Pro Bowl y esto lo convirtió en el único 49er junto a Ronnie Lott en ser llamados al Pro Bowl en sus primeras cuatro temporadas. Antes del inicio de la temporada 2011, Willis estuvo en la votación para el mejor apoyador de la NFL en ESPN.com. Nadie en la NFL juega mejor su posición que Patrick Willis, y eso es decir mucho, dijo Matt Williamson de Scouts Inc. Él es un apoyador tan bueno como Peyton Manning en un mariscal de campo, como Andrew Johnson en un receptor o como Adrian Peterson en un corredor. No tiene debilidades. Incluso el 12 veces Pro Bowl, Ray Lewis, el apoyador dominante de su época, señaló a Willis como un digno sucesor de su reinado indiscutible. Dana Jacobson de ESPN le preguntó a Lewis qué joven apoyador le recordaba a él mismo. Me encanta la forma en que juega, dijo Lewis. Él juega con fuego. Me recuerda a mí mismo. Mucho, mucho, mucho. Willis también quedó en cuarto lugar en una votación de expertos de ESPN para las 10 mejores jugadores defensivos de la NFL, terminando solo detrás del jugador defensivo del año 2010 AP NFL Troy Polamalu, de Marcus Ware y Darrell Revis. En 2011, Willis lideró una defensa de los 49ers que estableció un récord de la NFL en una sola temporada al no permitir un touchdown por tierra hasta la semana 16. El récord anterior lo tenían los de Carter Steylitz de 1920, quienes no permitieron un touchdown por tierra en 13 juegos. La defensa de los 49ers ocupó el cuarto lugar en general y jugó un papel muy importante en el que los 49ers terminarían con un récord de 13 ganados y 3 perdidos. Esta también marcó la primera vez desde 2002 que los 49ers fueron campeones de división y regresaron a los playoffs. Durante un partido contra los San Luis Rams, en la semana 13, Willis se lesionó el tendón de la corva derecho después de fallar una tacleada. A pesar de perderse casi 4 juegos debido a la lesión en el tendón de la corva, Willis terminó la temporada con 97 tacleadas junto con 2 capturas, 4 balones sueltos forzados, 12 pases desviados y una intercepción. Willis fue llamado a su quinto Pro Bowl consecutivo y se convirtió en el primer jugador en la historia de la franquicia en hacer 5 apariciones en el Pro Bowl al comenzar una carrera. Además obtuvo el primer equipo All Pro de Associated Press por tercer año consecutivo. Durante la temporada 2012, Willis tuvo 120 tacleadas combinadas, 2 balones sueltos forzados, 1 recuperado, 2 intercepciones, 9 pases defendidos y media captura. Lideró a los 49ers a la postemporada por segundo año consecutivo. Willis registró 10 tacleadas combinadas cuando los 49ers perdieron el Super Bowl, 47 ante los Baltimore Ravens con marcador de 34 a 31. Willis tuvo 29 tacleadas combinadas y una captura durante la postemporada de 2012. El 5 de agosto de 2013, Willis se sometió a una cirugía para reparar una fractura en la mano que sufrió durante el campo de entrenamiento. Comenzó los 3 primeros juegos de la temporada, pero luego sufrió una lesión en la ingle en la semana 3. Luego se perdería los siguientes 2 juegos. Sin embargo, en un partido contra los Atlanta Falcons, registró 18 tacleadas. Terminó la temporada 2013 con 104 tacleadas. Willis jugó en 6 partidos de la temporada 2014, obstaculizado por una persistente lesión en el dedo del pie. Tomó la decisión de terminar su temporada el 11 de noviembre y someterse a una cirugía que puso fin a la temporada en el molesto dedo gordo del pie izquierdo, que lo limitó durante varias temporadas. Los 49ers colocaron a Willis en la lista de reserva de lesionados poco después de la cirugía. Después de luchar contra esa lesión en el dedo del pie, que lo mantuvo fuera de juego durante la mayor parte de 2014, Willis tristemente anunció su retiro el 10 de marzo de 2015. El 8 de febrero de 2024, por fin y muy merecidamente, Willis fue seleccionado para ser incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, en su quinto año de elegibilidad y segundo año como finalista. Con esto, el nombre de Patrick Willis y su irreemplazable número 52 han quedado grabados en letras doradas no solo en la historia de los San Francisco 49ers, sino en la historia de la NFL y en la historia del fútbol americano a nivel mundial. Algunas de sus marcas, récords y palmares en sus escasas 8 temporadas con los gambusinos son novato defensivo del año de la NFL en 2007, 5 veces al equipo All Pro 2007 y 2009 al 2012, segundo equipo All Pro 2008, 7 veces Pro Bowl desde 2007 al 2013, 2 veces líder en tacleadas de la NFL 2007 y 2009, equipo de la década de 2010 de la NFL, equipo novato de la PFWA 2007, premio Vodcast Profesional 2009, salón de la fama de los San Francisco 49ers y salón de la fama del fútbol americano profesional en este 2024. Ahora la vida de Willis es... bueno, probablemente no sea en absoluto lo que la mayoría de los fanáticos de la NFL esperarían. De lunes a viernes, Willis viaja a trabajar a un parque de oficinas de Silicon Valley. Tiene una lista de lugares favoritos para almorzar cerca, a veces recibe videollamadas desde casa o mensajes instantáneos con colegas fuera de horario, como tantas personas que comparten su rango de edad y área geográfica. Willis ahora trabaja en una startup tecnológica. Willis ha declarado que aún piensa en el fútbol americano, pero agrega, ya lo superé. La historia de Patrick Willis nos deja lecciones de vida realmente para reflexionar, pues para un chico que salió del contexto social en el que creció, en la pobreza extrema, sufriendo de abusos de sus padres, haciéndose cargo de sus hermanos con tragedias que podrían haber derrumbado a cualquiera y que si lo vemos muy de cerca, las posibilidades de que una persona como Patrick Willis, teniendo todo en contra, saliera adelante, eran prácticamente nulas. Sin embargo, la determinación, el nunca pensar que eso era todo a lo que podía aspirar en la vida, su fe, su convicción, su esfuerzo y su coraje, lo hicieron llegar a lo más alto que puede aspirar un jugador de fútbol americano, en lo individual, pero también como ser humano. Willis no solo lo dejó todo en el terreno de juego y los que tuvimos la fortuna de verlo jugar, lo pudimos constatar. Patrick Willis tiene un corazón de león, un líder nato, de esos que ya muy pocas veces podemos ver. Un hombre al que la grandeza no se le puede medir con anillos de Super Bowl o trofeos de MVP, simplemente se le puede medir por el tamaño de su corazón y sus ganas de salir adelante. Willis es un gran ejemplo como deportista, pero aún más como persona, pues nos demuestra que todo el glamour que rodea a un superestrella del deporte es efímero y que más allá de las tacleadas, de las multitudes enardecidas, de los reconocimientos, de la fama, de los Super Bowls, de los trofeos y el dinero, la vida es algo más. La vida son esas pequeñas cosas que nos rodean a todos y a las que a veces no prestamos atención. Caminar en este mundo haciendo bien las cosas tarde o temprano tendrán su recompensa. Patrick Willis, el chico que recogía algodón para ayudar a sus hermanos, hoy está en el salón de la fama del fútbol americano profesional.